Es que tú y yo sabemos a la perfección Que adentro de la habitación nos llenaremos de pasión Y es que tu cuerpo hace conexión Cuando están junto a mí oí los latidos de tu corazón Palpitan con los míos, me provocas con tu seducción Siendo el ritmo de esta canción Cuando me dices Baila morena, baila morena Así es como te meneas Baila morena, baila morena Bésame a tu manera Baila morena, baila morena Y hazlo como tú quieras Solo contigo quiero estar Solo tus labios quiero besar Solo contigo quiero estar Solo tus labios quiero besar Y es que tu cuerpo hace conexión Cuando están junto a mí oí los latidos de tu corazón Palpitan con los míos, me provocas con tu seducción Siendo el ritmo de esta canción Cuando me dices Baila morena, baila morena, baila morena Así es como te meneas Baila morena, baila morena Bésame a tu manera Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena, baila morena Y hazlo como tú quieras Baila morena, baila morena, baila morena Como te meneas Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Gracias por ver el video